En transmisión, Falconía. Después de la calle, estamos todavía en cuarentena preventiva y social, voluntaria, dictada por nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy, bueno, vamos a aprovechar, ya estamos cumpliendo todas las normas, tenemos el distanciamiento, el metro y medio, dos metros de distancia. Hoy, para que podamos entendernos mejor, retirar por el momento el tapabocas. Y, bueno, seguimos haciendo los programas, cumpliendo las indicaciones del canal, desde las casas, de espacios. Pero, bueno, para que ustedes en su casa también tengan información de lo que viene pasando en el municipio. Y hemos hecho una serie de programas con el ciudadano alcalde, con Jorge Luis Chirino, con una pastora evangélica que llevó el mensaje de Dios, que es lo que podemos hacer, que es muy necesario en estos momentos, bueno, seguir reafirmando esa fe. Y hoy, bueno, vamos a hacer un programa para que ustedes sepan cómo está desde el punto de vista de la seguridad. Nos va a informar nuestro amigo, el comisario Jesús López Marcano, director de la Policía Municipal de Carilhuana. Bueno, interesante que usted sepa qué viene haciendo la Policía de Carilhuana. Y ahora que habla el presidente Nicolás Maduro de la Unión Cívico-Militar-Policial, donde, bueno, se suma ese importante grupo de funcionarios policiales en todos los niveles, para, bueno, primero el coronavirus y ahora también el coronatrún, que también se suma a esta... a querer sembrar sus obras en nuestro patrio, en nuestro país. Bueno, y ahí vamos a conversar con nuestro amigo, el comisario Jesús López Marcano, que nos diga qué viene haciendo Policía de Carilhuana en tiempo de cuarentena. Comisario, bienvenido. Gracias, muchas gracias al consejero José Herrera por la invitación a su programa. Bueno, yo también voy a, voy a un poco para tener un poquito más de comodidad para expresarme a nuestro pueblo, ¿no? Bueno, sí, ciertamente estamos en una situación coyuntural, en una situación del coronavirus, bueno, que vino a afectar lo que es la vida normal del balconeano, ¿no? La vida normal del venezolano, y entendamos que no es solamente un hecho que acontece acá en nuestro país, es un acontecimiento mundial, acontecimiento mundial, ya la OMS, que tiene que ver con salud a nivel mundial, decretó la situación de pandemia, y bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro ha hecho lo que corresponde, inclusive, primero que cualquier otro país, en tomar las medidas, en decretar la cuarentena social, la cuarentena voluntaria, la hemos venido cumpliendo, hemos tenido algunos competentes, y por eso fue que consideré oportuno, pues, este encuentro contigo, no sé, para que habláramos acerca de este tema, lo que el presidente mencionó en la noche de ayer, una especie de relajamiento de lo que es esta situación de la cuarentena. Entonces, pudimos observar, por lo menos el día sábado, aglomeraciones inusuales, entendemos, el domingo era el día de la madre, bueno, es un día, es un día muy importante, una fecha, bueno, un evento sublime, la exaltación a nuestras madres, y era deducible que la gente se iba a volcar a las calles para hacerse del presente, para hacer el obsequio a su mamá el día domingo. Más, sin embargo, mucha gente que vimos en el centro aglomerada, no guardaba lo que estamos nosotros muy celosamente atendiendo, que es el distanciamiento, andaban sin los respectivos tapabocas, hay algunos casos en los que también se hace necesaria la utilización de guantes. Después de las 2 de la tarde, la gente que hay una situación donde todo el mundo tiene que estar en su casa, ese es el llamado que ha hecho nuestro presidente y que ha hecho nuestro gobernador Víctor Garra, que ha hecho insistentemente nuestro alcalde Alcidio Goitia, en medio, pues, de sus angustias, y todo lo que ha sido, pues, la dedicación que le ha puesto el alcalde Alcidio Goitia a este tema del coronavirus. Bueno, gente, después de las 2 de la tarde, circulando en las calles, en algunos casos sin tapabocas, en algunos casos también en actos públicos y en eventos, celebraciones, etc., con consumo de licor inclusive. Entonces, bueno, chicos, nosotros ayer mismo recibimos la instrucción del señor alcalde y tuvimos que aplicar severas medidas. ¿Cuáles fueron estas medidas? Sencillamente, la retención de la gente, algunos vehículos que tampoco pueden estar circulando así aliviamente, primero por el tema del combustible, el carro al combustible, y segundo porque nos estamos saliendo de lo que marca la cuarentena. Entonces, bueno, le fueron retenidos vehículos, fueron retenidas personas a quienes se le dictó un ciclo de charlas con un personal especializado con el que contamos nosotros. Cada institución en sus comandos, por lo menos la policía de Falcón, que también estuvo involucrada en el operativo, la ha sido en sus comandos de la zona 2, la Guardia Nacional Bolivariana, que estuvo muy activa también durante este fin de semana, bueno, también llevó su contingente de retenidos a su comando, y nosotros, por supuesto, a la sede de la policía, que fueron en total, por parte del policía de Falcón, 42 personas que fueron llevadas, y esperamos, pues, que con esta lección que estamos dando, se vaya bajando el número de personas, porque tenemos que elevar el nivel de conciencia, yo se lo venía diciendo a Martín Hurtado esta mañana, que estábamos conversando en un programa de televisión, y le decía, mire, chico, tenemos que hacer desde nuestra esfera de trabajo, de desempeño, por lo menos, desde el Consejo Municipal, nosotros desde la policía, los periodistas desde sus medios de comunicación, a orientar a la gente, a elevar el nivel de conciencia, señores, no es un juego el coronavirus, es una situación muy riesgosa, que inclusive pudiera atentar contra la vida de los falcoreanos, así que, esto es muy importante en exaltarlo, no sé si usted tiene la misma impresión, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, no hay juego, hay una gran cantidad de muertos a nivel mundial, Estados Unidos sigue al frente el número de muertos hoy en día, lamentablemente, y fíjate, en el estado aquí en Venezuela, no es parta, por ejemplo, como repuntó, porque no se cumplieron los protocolos que estamos aplicando en el resto del país. Regresamos con la voz de la calle, y el comisario Jesús López Marcano. Inicio del espacio publicitario. Híper Bodegón Besada, en la intercomunal Alí Primera, que ofrece la mayor variedad de productos nacionales e importados, las frutas y verduras más frescas, las carnes de excelente calidad, delicateses y charcutería, todo para llevar a la playa y al camping, equipos electrónicos y perfumería. Todos tus días en el Híper Bodegón Besada, desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, el más grande de la zona libre. Sabores para tu paladar, en Panadería y Balaya los vas a encontrar, con una gran variedad de productos, desde las más deliciosas pastas secas, donuts, el pan dulce y francés en sus diferentes variedades, además también somos refresquería, cafetería, víveres en general y artículos de limpieza. Ya lo sabes, lo que buscas en Panadería y Balaya lo vas a encontrar. Ubícanos en la Avenida Bolívar, esquina con calle Arispendi, en el centro de Punto Pico. Necesitas un lugar donde encontrar todo lo que requieres para ti y para tu hogar. En la Super Distribuidora Hermanos Eternos, encuentras todo lo que necesitas. Cosméticos, artículos de limpieza para el hogar y de aseo personal, víveres en general al mayor y al de tal. Encuéntranos en la calle Progreso entre Ecuador y Bolivia, calle Bolivia entre Arispendi y Libertad, y en la calle Comercio de Caja de Agua. Distribuidora Hermanos Eternos, todo lo que necesitas para tu hogar. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos barco mía. La calle Sol, calle Luna, calle Sol. Bueno, veníamos hablando de las condiciones para que usted, sigamos usted y nosotros, poniendo a Venezuela en el lugar que está, que en uno de los países con menores casos de coronavirus reportados y número de muertes a nivel mundial. Entonces, comisario, datos importantes, los sospechosos, casos sospechosos, son a veces motivo de agresiones, me decía. ¿Cuál sería la recomendación en esos casos? ¿Cuál sería la recomendación en esos casos? mira, referente a estos casos, estos casos sospechosos, mira, y pudiera resultar que también casos positivos, no, hay sus tratamientos, porque no van a estar eternamente, sometidos a esa situación de esta penosa enfermedad. Pero en los casos sospechosos se ha visto intentos de agresión por parte de algunas poblaciones. Y esto no tiene ninguna justificación. Mira, la gente que viene de manera organizada, que viene enviada desde el estado Táchira o desde la zona de donde provenga, es sometida a rigurosos pasos de observación. O sea, desde su sitio de origen, o donde llegaron, primeramente en Venezuela, en el Táchira, cuando ingresan acá al estado, también son sometidas a otras pruebas, en coro también son sometidas. Y ya cuando llegan acá, bueno, ya se da por descartado que puedan ser víctimas potenciales de la enfermedad. Sin embargo, bueno, recordemos que este es un virus que es nuevo, es una cuestión que nosotros la estamos apenas experimentando, pudiera pasar que todavía no conozcamos algunos aspectos de esta afección. Pero sin embargo, es propicia la oportunidad para acudir y hacer un llamado a la solidaridad. Tenemos que ver a la gente que nos viene de regreso, que son gente que viene abatida, que en algunos casos viene a pie, maltratado, vejado por los gobiernos de Colombia, de Perú, donde estuvieron ellos, pues, donde provienen. no podemos nosotros darle la espalda, no podemos nosotros dejarlo, no podemos nosotros dejar de apoyarles. Entonces, por esa razón es que esas personas que tienen la pretensión de ir a agredir los hogares donde presuntamente puedan estar personas sospechosas, el tratamiento tiene que ser de reporte a las autoridades, ya se encargarán las autoridades, tanto policiales como sanitarias, de tomar la medida correspondiente, y bueno, no tiene por qué reflejarse otro sentimiento que no sea el que siempre nos ha caracterizado, de buenos compañeros, tratos de hermanos, y de hacerlo sentir bien, pues, vienen maltratados y nosotros vamos a adherir también a maltratarlos, eso no puede ser, si no podemos ser xenofóbicos en ese sentido. Claro, importante, también es importante, comisario, y uno lo nota en la calle, en los establecimientos, yo hago hincapié, el que me conoce, el que me visto por ahí, sabe, la gente, ok, entramos, cumplimos la cuarentena en la casa, pero cuando vamos a un establecimiento comercial, porque tenemos que ir a comprar, el alimento para el hogar, bueno, en el momento de hacer la cola para el pago, se aglomera, no guarda en la distancia de un metro, un metro y medio, y ahí estamos perdiendo todo el esfuerzo que hemos hecho, porque bueno, sucede que cuando estamos muy junto uno a otra persona, el sudor, o tú hablas y expulsas saliva, alguna cuestión, y eso corremos el riesgo de contagiarlo, ¿qué le haría ese llamado a esa persona cuando vayamos a la calle? en los mismos medios de transporte, también, en el aglomeramiento de personas, es importante que no se dé aglomeramiento en estos momentos. Sí, bueno, vamos a tomar las acciones respectivas, yo te lo manifestaba, y vamos a estar actuando con mucha severidad, los dueños de las empresas tienen que ser también orientadores de la gente, la gente con su propia conciencia tiene también que colaborar, y nosotros, bueno, vamos a seguir en ese trabajo también, de hacer que se cumpla la ley, de hacer que se cumplan los parámetros, de hacer que se cumpla la cuarentena ordenada por nuestras autoridades. Sí, bueno, mira, hay tantos temas en este coronavirus, a nivel mundial, y poco a poco, vamos a ir recobrando la normalidad nuevamente, y le queremos, bueno, de aquí, bueno, agradecer a todo el pueblo, que hemos tenido esa conciencia voluntaria, de estar, hubo unos estados, por ejemplo, en Nueva Esparta, que hubo que necesidad de decretar todo que queda, y creo que en un municipio del estado Miranda también, porque la gente no había modo, aquí, y el comportamiento en grande rago ha sido, ha habido la conciencia, de las comunidades, de resguardarse, comandante. Sí, sí, cómo no, ha habido un comportamiento cívico de la gente, en la mayor parte de la población, pues, así que, eso hay que mantenerlo, el domingo, y el sábado, bueno, como te lo dije en un principio, la situación de ese evento, por ese día maravilloso, por el día de la madre, no podía pasarse por alto, y, bueno, de repente hubo algunas, un relajo, una flexibilidad, una especie de relajamiento, como lo refirió nuestro presidente, ¿no? Pero eso tenemos que volverlo otra vez al control, tenemos que volver a, al entendimiento, pues, de que esto es cosa seria, de que no podemos nosotros estarle dando cancha, pues, a una posibilidad de contagio masivo, ¿no? Y de eso precisamente se trata, y por eso son nuestras preocupaciones, por eso son nuestros accionarios. El número de delitos, a nivel mundial, ha bajado, comisario, en Miami, entonces salió una noticia, que una semana sin un solo homicidio, en Miami, que eso no sucedía desde el año 1960, este, aquí, esos números, ¿qué información tiene? Mejor que usted para esos números, por ejemplo. Pregunta, comisario, me va a contestar, en el próximo segmento, ya regresamos, con más de la O a la Calle, con el comisario, Jesús Lupa Marcano. Inicio del espacio publicitario, hiperpodegón besada, en la intercomunal Alí Primera, que ofrece la mayor variedad de productos nacionales e importados, las frutas y verduras más frescas, las carnes de excelente calidad, delicadeces y charcutería, todo para llevar a la playa y al camping, equipos electrónicos, y perfumería, todos tus días en el hiperpodegón besada, desde las 8 de la mañana, hasta las 9 y media de la noche, el más grande de la zona libre. Sabores para tu panadar, en Panadería y Balaya, los vas a encontrar, con una gran variedad de productos, desde las más deliciosas pastas secas, donuts, el pan dulce y francés, en sus diferentes variedades, además también somos refresquería, cafetería, víveres en general, y artículos de limpieza, ya lo sabes, lo que buscas en Panadería y Balaya, lo vas a encontrar, ubícanos en la avenida Bolívar, esquina con calle Arizmendi, en el centro de Punto Pico. Necesitas un lugar donde encontrar, todo lo que requieres para ti y para tu hogar, en la super distribuidora Hermanos Eternos, encuentras todo lo que necesitas, cosméticos, artículos de limpieza para el hogar y de aseo personal, víveres en general al mayor y al detal, encuéntranos en la calle Progreso entre Ecuador y Bolivia, calle Bolivia entre Arizmendi y Libertad, y en la calle Comercio de Caja de Agua, distribuidora Hermanos Eternos, todo lo que necesitas para tu hogar. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos barco mía, como veo y la gente barrio, que guapo nos ha matado, calle Luna, calle Sol, calle Luna, calle Sol. Seguimos aquí, con la voz de la calle, conversando con nuestro amigo, el comisario Jesús López Marcano, en esta cuarentena social y voluntaria. Estamos tocando un tema, bueno, la seguridad, como es el tema de la seguridad, ahorita, bueno, ha habido por Macuto y por Chuao, una noticia importante, donde nuestros pescadores, junto con la Fuerza Armada, no voy a pensar que era el pescador solo con un tubito que estaba, estaba también nuestra Fuerza Armada Bolivariana, en resguardo de la patria, y bueno, hubo un momento, y fueron sometidos, ese grupo de mercenarios, y se habla que por aquí por Falcón, también dejaron un grupito de esas personas, que juegan a hacerle maldad al pueblo, y creen que, bueno, van a vencer la voluntad de una, de toda una nación, que creemos en la paz, en la democracia, y sobre todo, bueno, en la tranquilidad del pueblo. Comandante, ¿qué venimos haciendo? Hay un grupo también que nos preocupa, que es la, es las personas esas que pueden tener alguna cuenta con la justicia, y ellos no van a pasar por los canales regulares, y sin embargo están regresando aquí al país también, este tipo de personas, bueno, con, vamos a llamar, delincuentes, estamos también listos para ese momento. Es, es perfectamente posible, ¿no? Que dentro de las personas, que se están regresando, al país, vengan personas con conductas irregulares, algunas que se fueron huyendo, de, del accionar, de los órganos de seguridad, es posible que, pretenda nuevamente, regresar, y lo van a hacer, como tú lo estás diciendo, por los caminos regulares. Y ellos no se van a chequear, hasta ese estado, no, tenemos que tomar, tenemos que tomar medidas, en cuanto a esto, casualmente ahorita, vamos a hacer un trabajo relacionado, con ese, con ese tema. En cuanto a lo que me estás diciendo, de la posible incursión, también, de irregulares, en nuestro país, bueno, hemos recibido instrucciones, de apoyar, a nuestra, Fuerza Armada Nacional, y un poco, incrementar, ¿no? Todo lo que ha sido, esa actividad de acercamiento, cívico, militar, policial, eh, los grupos milicianos, eh, los líderes de calle, la UBCH, desde todo eso, eh, estamos un poco, entrenándolo, para que estén precavidos, y para que no vayamos a ser nosotros, vulnerados, en cuanto a lo que son, las pretensiones, de, los enemigos de la patria, ¿no? Entonces, bueno, tú bien lo dijiste, pues, ha habido incursiones en Macunto, ha habido, incursiones en algunas costas del país, no descartamos que, de repente, acá en las costas falconeras, también, pueda pasar, que llegue gente, con propósitos, nefastos, ¿no? Para, para la paz, para el país, eh, nosotros pusimos a la orden, nuestros equipos de inteligencia, de las distintas policías, y estamos abocados, estamos recorriendo nuestras costas, también tenemos conocimiento, que hay grupos, que desde la capital, también, están siendo instruidos, para hacer un trabajo, de pesquisaje, de inteligencia, acá, en el estado, y sobre todo, en las costas falconeras, de la manera que yo, descarto, de plano, cualquier posibilidad, de éxito, de estos grupos irregulares, porque, primeramente, los órganos, de seguridad, ya fueron alertados, la Fuerza Armada Nacional, ya tiene, todo un despliegue, con el escudo bolivariano, y, nuestra población civil, ya ha recibido entrenamiento, nuestra población civil, está, más que alerta, pues, de cualquier, hecho, que se puede estar produciendo, sin embargo, es conveniente, que tanto, por un hecho, por otro, o sea, por la llegada, de personas, con conductas irregulares, que quieran, crear problemas, de, de delincuencia, problemas de alteración, de los del público, y, tanto, por la posible incursión, por mar, o por otra vía, de personas, que, que, se, 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 pretenden infiltrar, que sean mercenarios, que se pretenden infiltrar, con el resto, de la población, que se está regresando, bueno, nosotros ponemos a la orden, nuestros teléfonos, la tenemos, la central, de la sala situacional, de la policía de Cari Urbana, el teléfono, es el 0412, 068, 6192, a través de este número, usted puede también, reportar, cualquier hecho irregular, que se esté produciendo, en su localidad, ¿lo puede repetir? Sí, como no, 0412, 068, 6192, también, tenemos, al jefe de operaciones, de la policía, que es el comisario, José Ocando, él tiene el teléfono, 0414, 630, 1288, repito, 0414, 630, 1288, esta es la persona, encargada, de recoger, todo lo que tiene que ver, con informaciones, en materia de operatividad, policial, y por supuesto, el teléfono, de este servidor, 0414, 684, 3013, 0414, 684, 3013, ya estamos a la orden, para coordinar, cualquier tipo de acción, que se tenga que emprender, en relación, a este tema, que estamos abordando, sí, bueno, sumamente interesante, importante esos temas, este, comisario, la gente puede estar más tranquila, en su casa, sepa que hay, toda una unión cívico, militar, policial, desplegada, el escudo bolivariano, y mientras, nosotros estamos en la casa, en cuarentena, resguardando nuestra salud, y la de nuestra familia, bueno, hay un grupo de, 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 de venezolanos, en la calle, desplegado, los médicos, los bomberos, los policías, los, nuestros milicianos, no, a la gente de la fuerza armada, un saludo a la SOI, a todos los que son, el elemento militar, por ahí hay gente, que pretende, desconocer, la labor, que vienen realizando, estos, héroes de la patria, y, de decir, otro reconocimiento, a esos hombres valientes, que bueno, día a día, dan lo mejor de cada quien, para que la patria, usted duerma tranquilo, nosotros tengamos la tranquilidad, pero bueno, activado, y pendiente siempre, comandante, es importante, si usted llega en su sector, en una persona de esta, de la que usted cree, bueno, tiene la certeza, que es el malandro del sector, es el delincuente del sector, a través de esos números, de forma anónima, usted estoy seguro, acento raro, acento raro, el autorario, que puede ser que de repente, son, que si brasileños, de repente colombianos, etcétera, etcétera, de eso también hay que estar muy pendiente, y reportarlo, si, se refiere un parcerito, así es, mire parcerito y tal, bueno, moca con ellos, porque, más allá, si lo atraca, si lo roba, es que lo puede enfermar, puede, este, expandir, si tiene la infección, el coronavirus, en su, en su área de vivienda, bueno, tranquilidad, ahí están los números, lo vamos a poner a cintica también, para que la gente tenga su número a la mano, y esperamos, bueno, que sigamos en la casa, por el bien de su salud, la de su familia, y la de todo, sigamos con Venezuela, en bajo número de casos, y en bajo número de muertes, venceremos al coronavirus, y venceremos a los que quieran atentar contra la patria, nos vemos al próximo programa, gracias comandante, gracias a ustedes, y ver. y y y y ¡Gracias!